Y yo no sé lo que ella tiene, pero me tiene bien enamorado, ilusionado Yo me la pego y no puedo resistir, hay algo lindo en ella que me hace vivir Enfermo, loco de amor, no sé qué tiene, qué tiene esa chamaquita que me vuelve loco Vivo enamorado de su hogar, no sé cómo puede ser, que sé que estoy enamorado Así, así, no sé cómo puede ser, que no sé qué tiene, qué tiene esa chamaquita que me vuelve loco Vivo enamorado de su hogar, no sé cómo puede ser, que sé que estoy enamorado Así, así, no sé cómo puede ser, que tú me tienes enamorado y yo no sé, cómo puedo sacarte si estás en mi mente Creo que eres mi chica ideal, cuando te veo yo me desenfoco Me vuelvo loco si llamas y me hablas, cosas bonitas al oído que me hacen enamorarme más Por eso te digo hoy Estoy enamorado de ti, y tú bien alocada por mí, estamos ya sintiendo el calor Estoy enamorado de ti, y tú bien alocada por mí, estamos ya sintiendo el calor No sé qué tiene, que tiene esa chamaquita que me vuelve loco Vivo enamorado de su hogar, no sé cómo puede ser, que estoy enamorado Así, así, no sé cómo puede ser, no tengo culpa yo de enamorarme Fue el corazón, que se envolvió con tantos besos, y ya no vive bien sin tu calor Cómo se pudo enamorar de ti, así Cómo se pudo enamorar de ti, cómo lo pudo conseguir Y yo no sé lo que ella tiene, pero me tiene bien enamorado Ilusionado Yo me la pego y no puedo resistir, hay algo lindo en ella que me hace vivir Enfermo loco de amor No sé qué tiene, qué tiene esa chamaquita que me vuelve loco Vivo enamorado de su hogar, no sé cómo puede ser, que estoy enamorado Así, 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 no sé cómo puede ser, que estoy enamorado Así, 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 no sé cómo puede ser No vida, Distrocher, Proyecto X, Distrocher Music Jumbo, el que produce solo, Hustle, Magic Vita, Alcover, Brian Dile a ella que no sé lo que tiene, pero me vuelve loco Pero me vuelve loco Dile a ella